El taller que yo estoy dando es el taller de arte impreso y se basa en una técnica tradicional que es de grabado en donde nosotros imprimimos una obra gráfica, artística, desde una matriz, que puede ser madera, al papel utilizando una prensa que tenemos acá o una prensa manual que hacemos como se hacía tradicionalmente en Japón y fusionamos un poco esa técnica tradicional con una gráfica contemporánea que podemos no solo dejarla en un papel impreso sino traducir eso a un libro, a un libro de artista o a esculturas en papel. ¿Qué busca inspirar el taller? Y que ellos, los chicos y las chicas que vengan, puedan sacar su potencial artístico y que a partir de esta técnica y todo lo que ellos puedan decir, experimentar y aprender, ir contando un poco quiénes son. En realidad es eso, potenciar lo que ellos ya tienen adentro. ¿Tiene algún secreto, alguna limitación, algo que sea lo más atractivo? Para mí lo más atractivo es todo. ¿Limitación? No, ninguna en realidad. Porque una vez que uno se anima a explorar, no hay limitaciones. Ninguna, para nada. Y atractivo es todo. Creo que el hecho de que una imagen pasa de un estado al otro, el momento en que se descubre la imagen, siempre es nuevo, fortuito y es muy atractivo eso. Todos los chicos y chicas de edad secundaria pueden participar en el taller. Los lunes de 4, de 16 a 18 horas, vienen directamente y acá voy a estar esperando. ¿Hay que traer algo? No, ganas. Ganas. Nada más. Ganas. 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 ¡Gracias!